o amigos míos tengan todos ustedes muy buenas tardes mi nombre es dani ferto bar y en el día de hoy vamos a seguir trabajando en proyectos interesantes y este es uno de ellos yo sé que les va a gustar simplemente en este canal utilizamos nuestra inteligencia para desarrollar buenas cosas que nos sirvan en el hogar y lo más importante reciclar en este caso este tipo de elementos que son residuos peligrosos por ser electrónicos utilizar el plástico y también tener baterías así que lo bueno es volver a utilizarlos en vez de estar tirándolos a la basura así que vamos entonces a comenzar con este proyecto como ya les dije sé que les va a gustar por lo tanto comenzamos desde ya lo primero entonces queridos amigos lo que vamos a hacer es definir qué vamos a hacer y con qué vamos a trabajar lo importante para el proyecto que les voy a mostrar a continuación es utilizar celulares antiguos de los cuales pueden conseguírselos en una feria o comprarlos a un amigo que tenga de estos antiguos lo más importante es que estén en buenas condiciones para operatividad ya y lo importante que sean con android es necesario para este proyecto acá lo que les estoy mostrando por ejemplo tenemos estos que no son con tecnología tecnología android sino que es con java por lo tanto lo que vamos a hacer es utilizarlos estos en otro proyecto tampoco los vamos a botar los vamos a dejar de lado en este caso pero con esto les voy a mostrar otro proyecto muy bonito que les va a ayudar a los que son gafiter a los que son mecánicos a los que trabajan en electricidad simplemente podemos hacer con esto un boroscopio o endoscopio lo cual nos puede ayudar para poder trabajar en lugares inaccesibles para la vista humana por lo tanto lo que tenemos que hacer es extraer la cámara y utilizarla en un sector como ya les dije de difícil acceso lo alargamos esto y lo vamos a llevar a esos puntos difíciles en poder revisar así que lo vamos a dejar para un próximo proyecto aquí están los celulares antiguos que les decía yo que vienen con tecnología android importante es lo que van a ver a continuación los elementos para poder hacer este proyecto que vamos a hacer simplemente un sistema circuito cerrado de cámara de vigilancia con cosas muy positivas primero con sistema de movilidad de movimiento por tanto si hay en este caso una persona un animal o lo que esté sucediendo en el lugar que le indique que hay movimiento lo detectará y no enviará esta información a un celular maestro que va a ser el que nosotros llevemos para todos lados en este caso este es el que llevo en el bolsillo y lo más importante que los celulares se los voy a colocar en una tabla para que ustedes puedan ver qué se necesita para lograr este proyecto y hacerlo de buena forma pero se lo indico de igual forma el celular debe tener android incluido debe tener para poder colocarle el sistema operativo que se los voy a dejar en la descripción para que ustedes puedan instalarlo y hacer este circuito cerrado importante que cada uno de los celulares que se van a transformar en cámara los voy a colocar así se van a necesitar siempre mantener su alimentación por lo tanto cada uno de ellos debe estar siempre conectado con su cargador de celular por el mismo motivo lo que necesita es que cada uno de ellos tenga cercano la energía eléctrica de la red de la casa para que puedan conectarse estos dispositivos y mantenerlos siempre con carga les puede pasar lo que me pasó a mí que le van a indicar que la batería está muy baja o sea está en malas condiciones no importa queridos amigos utilicenlo déjenlo conectado y les va a marcar igual el 100% por lo tanto vamos a poder ocupar igual los celulares que estén en medianamente calidad en lo que corresponde a su batería así que igual lo van a poder ocupar como van a quedar en un estado de stand by eso para que ustedes lo sepan la batería siempre les va a indicar 100% no se va a reventar no le va a pasar nada simplemente porque va a estar en baja utilización de energía por lo tanto va a ir directamente desde el cargador o sea la batería al interior va a ser solamente un puente para que funcione el celular listo otra de las condiciones que necesitamos que tengamos wifi en el lugar donde vamos a instalar sin wifi no podemos trabajar este proyecto así que su hogar o el lugar donde ustedes quieran instalar un taller mecánico o el lugar de trabajo tiene que tener incluido wifi listo para tener conexión remota entre el wifi y el internet que tiene nuestro celular ya porque de aquí lo vamos a comandar sigamos entonces les voy a mostrar la lista les voy a mostrar el esquema que va a ser muy básico ¿por qué razón? simplemente porque los proyectos que hacemos en este canal es para todas las personas no necesitan tanto conocimiento para hacerlo porque aquí se los enseñamos comenzamos ¡Gracias por ver el video! ok amigos para que no hayan dudas simplemente tenemos las dos opciones que se las voy a mostrar para que todo sea visible acá está la construcción de un amplificador muy simple de 50 watts monofónico y de la cual nosotros podemos instalarnos a la cámara principal que esté más cercana a la calle por ejemplo en este caso y nos instalamos y ya tenemos listo nuestro sistema de audio conectado en una caja para que no sea fácil de romper así que lo ponen en una caja metálica de hecho se los puedo mostrar y así evitar la ruptura de este sistema sonoro si no tenemos eso como ya les dije anteriormente lo podemos utilizar con parlantes de computadora que es muy simple exactamente lo mismo vamos a mostrar que esta es la cámara principal que está conectada y dejamos puesto el audio después del audio recuerden que también tiene que estar instalado el sistema de la batería la cual también la vamos a conectar y así debería quedar la cámara principal con su alimentación y con su como ya saben como sale en el esquema con su sistema de audio la finalidad lo vamos a ver rápidamente pero se los voy a mostrar con mi celular el cual es el que se va va a detectar todo este tipo de movimiento ya y de lo cual podemos activar todo desde acá se los voy a mostrar así yo puedo tener el control de lo que está sucediendo fuera en la cámara número 1 donde está también el sistema de audio vamos a colocarle otro sistema de audio lo vamos a mostrar un poquitito porque ya está conectado ahí está vamos a subir un poquito no más y así es la forma con la cual mire ahí se ve gente pasando y ahora voy a activar la alarma en caso de que me estuvieran robando la camioneta activar el sistema de alarma ahí me lo indica si quiero hacerlo y lo vamos a conectar va a sonar muy fuerte ok lo cortamos porque está sonando aquí adentro y también está sonando afuera pero para que vean como es cada una de las cámaras le podemos colocar los parlantes que queramos pero en este caso yo solamente hacia la salida de la calle sigamos trabajando ya saben dos alternativas construirnos nuestro propio amplificador o utilizar parlantes directos de computadora sigamos adelante ok amigos como es un canal de reciclaje mire aquí tenemos un trozo de lata que es extraído de una fuente de computadora también nuevamente reciclar y lo que vamos a hacer es utilizar esta lata para poder colocar nuestros dispositivos celulares que se van a transformar en cámaras de seguridad al interior entonces lo que vamos a hacer es una caja para que se mantenga protegida porque lo vamos a poner conectado en lugares donde puede haber humedad así que vamos a protegerlos bien al interior vamos a colocarle aislapol plumavit tecnopor no se como le llaman en su país pero eso lo que va a hacer es cubrirlo de la humedad ok amigos ya estamos al final de este trabajo nos queda simplemente lo que es la configuración de nuestros equipos recuerden que son celulares antiguos reciclados por lo tanto la capacidad que tienen no es mucha así que vamos a ir y lo vamos a resetear para dejarlo como equipo nuevo ya de hecho vamos a ver el almacenamiento esto es lo que me interesa miren que queda con 150 megabytes muy pequeño en su almacenamiento pero con eso es suficiente porque el app que les dejé en la descripción tiene una utilización de 22 a 23 megabytes así que muy simple después que está listo nosotros lo vamos a configurar con el wifi lo vamos a dejar puesto a la app le vamos a instalar recuerden que les voy a dejar todo en la descripción en la app vamos a dejarlo como en este caso este se va a utilizar como cámara ok amigos ya estamos revisando la instalación y acá podemos colocar a cada una de las cámaras que vamos a utilizar le colocamos que va a ser cámara y aceptamos en el caso de que sea nuestro celular que va a revisar que va a revisar las cámaras le colocamos beaver y con esto aceptamos recuerden que se utiliza el gmail para que funcione ahora vamos a ver cómo se ve ya funcionando ok amigos míos aquí ya estamos en cada una de las cámaras de hecho vamos a ir subiendo y revisando cada una de ellas ahí tenemos la de la calle también tenemos la de un patio y también de la calle ahí está y cada una me muestra el tipo de celular que he instalado y también el porcentaje de carga que tiene cada una de ellas vamos a ir a cualquiera y un reclame que eso es típico vamos a ver que aquí arriba podemos seleccionar el modo movimiento que lo vamos a deseleccionar ahí y el modo movimiento me va a enviar al celular cada vez que aparezca un movimiento que lo ha detectado la cámara en este caso lo tengo desactivado y acá me muestra la cantidad de carga que tiene el celular que eso es súper bueno en este caso la cámara y vamos a ir a ver los eventos que hemos tenido en el último minuto ahí me dice que grabó 15 segundos de algún evento vamos a ver qué sucedió ahí está los movimientos de los vehículos activaron el sistema de la cámara de movimiento excelente qué más podemos hacer simplemente podemos vamos a ahí como ya les dije podemos ir viendo la cámara en momento remoto o sea al momento ahí lo podemos ver qué podemos hacer aquí quitarle el audio podemos hablar por los parlantes que acabamos de instalar con la amplificación hacia afuera por si nos están robando o algo queremos ahuyentar podemos grabar nuevamente otro estado aquí con esta flecha nos vamos al lado y lo ponemos en la noche en modo de nocturno que es muy bueno y podemos poner como ya les mostré anteriormente la alarma confirmamos ahí está así que tenemos muchas condiciones para ahuyentar a cualquier persona que esté en este caso robando en el lugar ya ahí tenemos el sistema funcionando espero que les haya gustado y les voy a mostrar in situ cómo está funcionando un saludo amigos míos espero que les haya gustado soy Danny Fertobar y este ha sido uno de los proyectos bonitos que tenemos para mostrarle esta semana nos estamos viendo muchas gracias hasta la próxima quedó fantástico espero que les haya gustado nos estamos viendo gracias